Paren todo, porque hoy es el día. En estos momentos, en Programa Satélite, inicia la Peñonera de Bucifete. Yo creo que hoy, este Peñón viaja bien lejos, hacia Manizales. Señores de Holocausto Norte, ustedes no son dueños del espectáculo ni de la vida de los jugadores. Si usted cree que por comprar una boleta tiene la autoridad para meterse a la cancha e intentar agredir a los jugadores, pues espere también que le respondan y le metan su puño. Pero, señores, por favor, el fútbol es un deporte para la familia, para disfrutarlo, para gozárselo. Si pierde su equipo, límpiese con la camiseta, las lágrimas y siga adelante. Porque de verdad, el fútbol no vale la vida. Porque otro jugador viene, le mete su muñequera y entonces, ¡ay, el jugador me pegó! Pero usted sí puede atacarlo, ¿no? Entonces, señores, Holocausto Norte, el fútbol es de momentos. Un día estamos, somos campeones de libertad, otro día estamos para el descenso. Pero, por favor, respete a los jugadores. Guti, como dice la Biblia, un ojo por un ojo. Ojo por ojo. Un ojo por ojo. Diente por diente. Segundo personaje. Muñequera, pues muñequera. Segundo personaje. El alcalde pinturita. Pinturita. Daniel Quintero. Con camisa nacional lo tienes ahí en esa foto. Sí, es que esa foto le dijeron demagogo, le dijeron payaso, pero sobre todo le dijeron hipócrita. Este señor que se cree dueño de Medellín, que se cree el salvador de supuestamente, porque llegó a Bogotá diciendo, yo voy a devolver el fútbol a Medellín. Medellín tiene otros problemas que usted tiene que solucionar primero. ¿Cómo así que su trabajador más importante monta un video con la barra de nacional y después dice que usted no está, usted es neutral? No señor, a la gente no se le engaña. Si usted engañó a los de Medellín con esa parla, porque bien parlero que así es, porque usted dijo que era independiente y la información que tenemos aquí todos es que ha pasado por todos los partidos políticos, David y por haber. Así que señor Quintero, tome su lugar en la alcaldía y deje que la gente es grande, sepa y arme el fútbol nuevamente. Gracias. Conclusión de Gutipedio, señor alcalde, deja de pensar tanto en las pelotas, lo que está diciendo, piensa en otras vainas. Rocha.